Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Donahy Nogues, por si aún no me conoces, y te invito a que te suscribas para que a partir del día de hoy ya no te perdas ningún video. Y bueno, el día de hoy vamos a estar haciendo unas cuantas cosillas. Vamos a limpiar el refri porque nunca les he enseñado cómo lo limpio, creo. Y bueno, les he enseñado cómo lo limpio rápido, pero nunca lo hemos hecho a detalle y yo nunca lo he hecho, así que es la primera vez que lo vamos a hacer. Lo hice una vez, pero no lo hice tan a profundidad. Y se los quise grabar, pero fue cuando me quedé sin memoria y todas esas cosas que ya saben. Entonces vamos a estar haciendo eso, vamos a limpiar el refri y vamos a hacer de comer. Voy a hacer pipián, pues por si no lo saben hacer, por si les interesa ver la receta, pues quédense a ver este video. Aquí es donde voy a poner el pollo, no sé si le eché mucha agua porque solo van a ser tres piezas de pollo. Les voy a platicar. Miren, pensaba hacer yo el pipián para dos días, pero me acordé que el día de mañana no voy a estar en mi casa, así que nada más voy a hacer tres piezas porque la verdad luego hago de más y se me queda y luego ya no queremos y así entonces no quiero desperdiciar comida porque ya está muy caro todo y aparte pues no, amigos, eso no sea así. Les voy a poner tres piezas. Les voy a poner una pierna para el dash y dos muslos para el refri y para mí porque nos gusta el muslo. Creo que sí le puse mucha agua. Entonces ahorita la voy a quitar. Yo aquí en mi tupper ya tenía mi pollo lavado porque... Como... ¡Cállate vos! Como lo vieron en mi anterior video fuimos a comprar, entonces el mismo día lo lavé y pues ya para tenerlo listo para cocinar. Entonces lo voy a guardar aquí en el refri. Y miren, hoy quiero lavar el refri porque ya no tengo prácticamente nada, está vacío. Así es como se ve. Entonces, por eso lo quiero lavar aprovechando que ya no tengo muchas cosas. Ya le quité agua y yo le pongo ajo. Le puse uno grandecito y le voy a poner un cuarto de cebolla. Y le voy a poner sal. Bueno, este es por un lado, acá está nuestro pollo y por otro lado les voy a enseñar lo que vamos a hacer. Ok, hice el agua a hervir. Aquí ya lavé mis chiles. Estos yo los conozco como puya. Le puse dos, cuatro, cinco y cinco jitomates porque esto es un poco espeso. Los voy a poner y ya que estén aguaditos, ahora sí ya le voy a poner los jitomates porque pues los jitomates no tardan. Y no sé ustedes, pero cuando el pollo tiene espuma, son todas las impurezas del pollo. Entonces a mí me gusta quitárselas, así que se las vamos a estar quitando. Bueno, ahora sí ya vamos a empezar. Voy a desconectar el refri. No sé si ya vieron mi video de cuando compramos el refri. Bueno, pues les dije que compramos el regulador de energía. Así que este lo apago y ya lo desconecto. No quiero que nos electrocutemos. Ojalá nos vaya a pasar. El chiste es que ya quedó y pues ya. Ay, miren, se ve bien triste cuando se apaga. Pero bueno, vamos a empezar a sacar todo. Estos no creo sacarlos porque son de vidrio, amigos, y me da miedo. No quiero ocasionar un accidente, que nos quedemos sin una bandeja. Así que vamos a empezar sacando las cosas. Todo esto viene en el refrigerador. Este chile ya me está empezando a picar, así que yo veo que ya se está hinchando un poquito. Vamos a echar los jitobates. Miren, así va el pollo. Y le vamos a quitar todo esto que tiene ahí. Esto se quita para que tu caldo no salga con impurezas, no salga como sucio, como que andan nadando. Hay cositas que no son. Esas fueron todas las impurezas que le quitamos al caldito. Oigan, esto también ya se está haciendo costumbre. No encuentro el tripié. No sé dónde lo dije. Es que de que siempre lo ando ocupando, siempre lo ando... Ah, lo ando dejando en lugares distintos y nunca lo encuentro, pero ya lo encontré. Y al parecer hoy es el día de donde los perros no se callan y ladran y ladran y ladran. Ok, para hacer la jabonadura utilicé salvo, que es quitacochambre. Le puse un chorrito de vinagre. Y si ustedes tienen bicarbonato, pónganle. Vamos a sacar todas estas pequeñas piezas. Estas ya sé cómo sacarlas. Esta aún no la averiguo, pero ahorita lo averiguamos. Miren, no sé, para que ustedes vean también más de cerquita y tengan este refri y no lo quieran des... Miren, lo van a levantar. Ya que lo sacaron todo, lo van a levantar y ya lo van a sacar. Ya vieron, tiene aquí como los rieles. Entonces, una vez que ya no pase más, que yo llegue al tope, lo levantan y ya es como va a salir. Lo mismo con esta cosita de acá. La sacan, llega al tope, levantan y sale solita. ¡Hala! Oigan, yo pensé que no estaba sucio y miren si está sucio. Esta cosita de acá no estoy segura de que se pueda sacar, así que mejor la voy a dejar. Acá tiene como unas pestañitas, pero no sé si se pueda sacar. No lo quiero intentar, mejor lo voy a dejar. Y pues vamos a limpiar todo esto. Si ustedes quieren sacar estas, les voy a enseñar cómo se hacen. Estos seguritos que están hasta acá atrás, estas cositas cuadradas, las van a sacar al mismo tiempo de allá atrás. Miren, de estas cositas es donde están atorados. Entonces ustedes los suben y ya que estén arriba, ahora sí ya jalan. Las voy a limpiar y las voy a cambiar de lugar para lavarles estas cositas de acá. Dí hola. Platicales qué estamos haciendo. Diles, estamos lavando al refri. Diles. Ay, estamos haciendo de comer, ¿verdad? Yo estoy haciendo de comer, ¿verdad? Miren, como saben, no sé si ustedes lo sepan, pero el jabón, el vinagre corta el jabón. Por eso es que no se ve que haga espuma. Pero, pues claro que lo está lavando y no afecta en que no se vea la espuma. Así es como ya quedó el refri de esta parte. Dije, mejor primero saco todo lo de aquí y luego ya esto para que pueda lavarlas bien. Y, pues, no saque todo y todo lo lave y todo lo ponga a escurrir y se haga un desastre. Ya está seco. Miren, ya nada más falta como de por aquí. Estas nada más salen hacia arriba. Miren, ya nada más falta como de por aquí. Una disculpa si ven la toma chueca. Lo que pasa es que mi tripié ya no sirve muy bien, que digamos. Y, pues, no he encontrado algo. Miren, se supone que ahí está derecho. Pero se va como que, como si le ganara el peso el teléfono se va de lado. Miren. Entonces, pues, no es mucho, pero espero no les moleste. Miren, ahí tendría que estar bien. Pero espero que no les moleste porque estén un poquito chocos. Miren. 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 El confelador está así. Por allá atrás no está sucio ni tiene nada extraño. Pero le voy a pasar el jabón y el trapo y ya lo voy a dejar así. Solamente le saqué esa cosita de allá, que era la que estaba arriba, para poder ver que había atrás. Pero, pues, no hay nada. Y esta no se puede sacar. Entonces, esta nada más la vamos a tallar así, ¿vale? Miren. Ya quedó limpio. No saben la paz que me da ver mi refri limpio. Yo sé que no lo tengo muy sucio porque no es que me guste tenerlo sucio. Pero me siento tranquila de que ya le di una limpieza profunda. Vamos a cerrarlo. Lo vamos a cerrar. Y ahorita que lo abramos, lo van a ver lindo. Miren. Así fue como quedó. Aquí puse puras salsas. La salsa cut soup. La salsa barbecue. Chamoy. Botanera. Tajín. La salsa de soya. Esta que es de habanero. Por aquí tengo mayonesa. Cut soup. Maple. Lechera. Mermelada. Allá tengo como, se puede decir que los lácteos, pues está el yogurt y la crema. Cebolla. Atrás tengo un poco de salsa. Esto es de Fer. Pepinos. Guacamole. Otro poquito de otra salsa. Agua simple. Y aquí también va la leche del Dash. Cuando su abuelita de Fer nos da. Por acá tengo las leches de cartón y su juguito. Y aquí adentro ya en el canastito puse estos jitomates, la cebolla y una calabacita que traje apenas. Aquí tengo limones y la lechuga. Por acá tengo jamón, queso, queso. Bueno, este es quesillo, queso crema, un pedacito para hacer licuado. Mantequilla y mantequilla con azúcar. Aguas, mi amor. Cuidado, papi. Y miren, por aquí. A ver, aguas, papi. Por acá tenemos este topper que tiene mole. Ya guardé el pollo que me sobró. Tenemos frambuesas. No. Sí, frambuesas. Un hielo, carne para hamburguesa, poquitas papas y carne de cerdo. Ahora para el pipián, yo voy a cortar estos dos nopales. Los voy a cortar en cubitos y ahorita les muestro. Listo, ya están picados. Y si ustedes tienen más, pónganle más. Yo nada más tenía estos dos. Hubiera comprado otros dos, pero bueno. Ya que están cortados, ahora sí los vamos a poner a remojar con poquita agua para que se les quite lo baboso. Y los vamos a enjuagar tres veces. En lo que se remojan los nopales. Ya eché aquí en la licuadora los cinco chiles puya y los jitomates. Miren, a tres chiles les quité la avena y a los otros dos los dejé con vena porque no quiero que pique muchísimo. Entonces vamos a licuarlo. Últimamente tengo muy mala suerte de que todo me sale muy picoso. Así cuando es como caldoso, me sale extra picoso. Les digo que últimamente todo me sale picoso, entonces no me quería arriesgar y pues lo hice así. Ahorita le voy a poner poquita agua del caldito en donde hice los jitomates para que se pueda licuar más fácil. Oigan, por poco se me andaba olvidando que esto lleva ajonjolín. Entonces vamos a tostarlo. Yo creo que como hice tanto está bien. Son como unos 100 gramos aproximadamente. Otro poquito. Listo, yo creo que así está bien la ajonjolín. La vamos a tostar y lo vamos a agregar a la licuadora con todo lo demás. Oigan, recuerden que la ajonjolín lo tienen que estar moviendo seguido para que no se les queme y se les toste parejito. Ya me lo va a estar, nada más que esté un poquito más cafecito. Recuerden no tostarlo de más porque también se puede amargar. Nada más queremos que esté tostadito. Cuando agarre un color cafecito es que ya está. Yo creo que ya está. Ya lo voy a sacar para que no se me vaya a tostar de más. Aquí en la licuadora vamos a ponerle un diente de ajo medio grandecito. Yo le voy a poner así de canela en polvo. Si ustedes tienen la rajita, pónganle un pedacito así de largo. Y le vamos a poner el ajonjolín ya tostado. Le vamos a poner poquito caldito. Voy a poner mi cacerola, bueno mi, esta, ya se me olvidó su nombre. La voy a poner a calentar y ahorita le voy a poner el aceite cuando ya vaya a la mitad de licuar esto. Y va de licuado, todavía le hace falta un poquito más porque pues el chile tarda un poquito en triturarse bien. Y el ajonjolín también, entonces lo quiero más licuado. Ya le voy a poner el aceite. Creo que le puse mucho, ¿verdad? Bueno, ustedes pónganle menos. No sigan este tutorial. Le quité poquito porque si era mucho ya nada más le dejé menos. Y voy a seguir licuando. Ahorita les digo cuando ya esté. Yo creo que ya está bien. Ahorita ya lo vamos, este es el color que buscamos como naranjita. Ahorita ya lo vamos a agregar al aceite. Nada más que caliente un poquito más para que chille la cazuela. Ahora sí, no sé si ven que ya está sacando vaporcito. Como solo tengo una mano no la puedo raspar. Pero ahorita le vamos a agregar el caldo. Aquí. Con este tanto está perfecto. Son casi 500 mililitros. Vamos a cerrar y le vamos a batir. Aquí ven que puse los nopales a remojar. Vean. Quiero que vean toda la baba. Lo que van a hacer es hacer así. Y los van a poner en otro traste. Van a hacer eso tres veces para que les quiten lo mayor de baba posible. Creo que también funciona si los ponen con sal a remojar. Pero sal de grano no estoy segura. Pero yo lo hago así. Porque no lo echo con sal. Les digo que lo hago tres veces así. Esto funciona como para quitar el exceso de baba. Vean. Ahorita cuando está sazonando es cuando deben de agregar los nopales para que se cocinen. Sigo diciendo que fueron muy poquitos. Ya ni modos. Ahorita que se sazone bien, bien. Ya le vamos a agregar el caldo de pollo. Y miren pues como esto pica. Claro que Dash no puede comer. Entonces ahí le hice caldito de pollo con verduras. Le aparté poquito caldo. Y ahorita le voy a apartar también su piecita de pollo. Para que él coma caldito con verduras. Le vamos a agregar el caldito de pollo. Le vamos a mover. Si vemos que le hace falta más pues le ponemos más. Pero primero muévanle. Porque este tiene que ser como espesito. Yo siento que así ya está bien. Así que ya no le voy a agregar el demás caldito. Ese mejor lo voy a guardar para hacer sopa o arroz. Y yo creo que así ya está perfecto. Porque este es espeso. Entonces está bien. Vamos a esperar a que se sazone. Lo vamos a probar de sal. No le hace falta mucha. Entonces. Yo creo que sí ya está perfecto. Ya lo probé y ya está perfecto de sal. Entonces ahora sí le vamos a agregar las piezas de pollo aquí. Nada más hay que esperar a que se... A que hierva. Para que ya lo podamos apagar. Miren ya tiene la burbuja violenta. La que dice mi abuelita. Entonces ya la voy a apagar. Y ahorita les enseño qué ondas. Cómo quedó. Y todo eso. Miren. Les digo que este es el color que buscamos. No sé por qué en mi celular se ve como más naranjita. Pero es un poco más rojito. Pero está perfecto. Y oigan dije voy a terminar de comer y ya acabo de limpiar por la parte de arriba el refri. Pero la verdad es que ya lo hice otro día. Pero igual se los quise compartir pues para que lo vieran como lo limpio. Ya para terminar este video les voy a enseñar las compritas que hicimos en ofertas de C&A. Porque habían cosas al 3x2. Habían muchas muchas ofertas. Entonces les voy a estar enseñando lo que compramos. Fer también compró varias cosas. Pero pues les voy a enseñar lo que yo compré. Miren. Le compramos estos 3 cinturones. Que son en color café, negro y amarillo. Los pedí en talla chica porque yo soy un ser humano muy delgado. Compramos también esta blusita de por acá. Que me gustó muchísimo. Está bien bonita. Nada más que cuando yo la agarré. Claramente no pensé en qué me iba a poner abajo. Porque está muy transparente. Miren. O sea, está demasiado transparente. Es como que me puedo poner cualquier brasier. Como que necesito buscarle uno especial. No sé si ponerme de los... Ya ven de esos que como que nada más se pegan. O un brasier como estraple transparente. Que diga blanco. O no sé. Porque no me puedo poner uno de tirantes. Porque sus tirantes son como aquí. Son como cuadraditos. Entonces no todos los brasieres son así. Y esta no la he usado por lo mismo. Porque tengo que comprar un brasier especial. Pero me gustó muchísimo. Porque miren su diseño. Es como de... Como de encaje. Y aparte trae sus botoncitos. No sé. Se ve muy del cara. Y está muy bonita. Y me gustaron sus... Sus tirantes. Que traen aquí como... No sé. Como de lechuga. No sé cómo se le puede llamar. Y tiene como tipo puntitos. Cocidos. O no sé cómo explicarlo. Me gustó muchísimo. Y la pedí en talla chica. Aunque siento que lo hubiera pedido en extra chica. Porque los tirantes se me bajan un poquito. Compré muchas cosas. O sea, fueron muy poquitas. Pero muy bonitas. Miren. Esta fue la otra de por acá. No sé por qué... Cuando yo voy a comprar como que ya sé en... Ya tengo en mi mente qué cosas quiero. Entonces, últimamente me gustan mucho estas blusitas. Y no tenía ninguna. Que son así como en corte cuadradito. Y que tienen así como sus manguitas gorditas de acá. Me gustan mucho. Siento que se ven muy bonitas. Y como que te hacen lucir bonita esta parte de aquí. Y pues bueno. Esta es la otra. Miren. Yo traigo mi pijama puesta, ¿eh? Así que... Miren. Es esta de por acá. Se supone que va así. Y esto se ajusta. Entonces esto, claro que ya se puede quedar como más justo en el pecho. Si lo vas ajustando desde arriba, miren. Miren, puede quedar una cosita así. Ya nada más acá le haces un nudito. Y queda más corta de esta parte. Y si no, pues entonces igual la puedes usar sin fruncir. Y ya nada más le haces atrás un nudito. Me gustan sus mangas porque tienen como... Que te aprietan en la parte de acá. Pero pues no te cortan. Y tiene así sus holancitos igual en lechuga. Esta es como... Como florecitas. Así como los detallitos. Me gustan mucho. Y en la parte de atrás es de resorte. Pero tampoco estira mucho. También tiene en la parte de acá resorte. Yo la pedí en talla... Es chica. Y sí me quedó muy muy bien. Me gustó mucho. Esta silla me la puse y sí me gustó mucho. Solo que no me he tomado ninguna foto con ella. Pero igual les voy a estar dejando por aquí un video. Y que la vean más a detalle. Y pues está muy bonita. Está muy fresca. Y me gustó mucho. De esta había diferentes colores. Y me gustó mucho. Y dije... No sé por qué no me traje en otro color esta. Pero pues ya. Esta otra de por acá. Esta me gustó mucho porque está como que muy flojita. Muy suelta. Y la quería como para estar aquí en mi casa. Y eso. Porque pues las que traje son como para salir. O cositas así. Y esta es más como para estar en mi casa. Me gusta mucho porque es de estas que son de hombros caídos. Les llaman. Y me gustó también el diseño que tiene. Y pues ya. Es como... No es un pliguera pero tampoco es blusa normal. Esta está ya extra chica. Pero les digo que se ve muy grande porque es así de hombros caídos. Entonces está... No sé. Me gustó muchísimo. Y también está muy fresca. Miren. Compramos esta de por acá. Que... A ver. Se las voy a enseñar mejor. Miren. Así son las mangas. Les digo que últimamente me gustan esas que van aquí. Y sus mangas como gorditas. Bombachitas. No sé cómo se llaman. Pero así es. Esta es como un poquito más... Como que llega más por acá. Y aquí también trae el resortito para que te apriete. Y su manguita es así. Y pues este lado también. Y por la parte de aquí. Esto... Aquí van como que tus boobies. Va como algo así. Miren. Aquí este resortito como que te alza. Aquí. Y pues ya. Es así. Nada más que esta todavía no sé con qué ponérmela. Porque me la puse... Me la puse con un pantalón que ahorita les voy a enseñar. Pero es de los que llegan arriba. Y siento que no queda por la parte de aquí abajo. Que está como gordita. Entonces no sé si me la tenga que poner con otro tipo de pantalón. Todavía no le encuentro uno. Pero con el que me lo puse... Esta me la iba a poner hoy. Pero no me gustó como se me veía. Entonces mejor me la quité. Y dije voy a ver con qué me queda. Porque les digo que esta parte de abajo está como sueltita. Entonces no sé con qué quedaría bien. Ya por último compramos este pantalón de por acá que es Mom Jeans. Y trae... Este me lo puse hace ratito. Pero miren. Es así. Y yo soy talla 3. Miren. Les voy a platicar algo. No les había subido este video porque compré un pantalón antes de este talla 0. Yo siempre he sido muy delgada. Entonces anteriormente había comprado unos pantalones. Y me habían quedado grandes porque eran talla 3. Entonces dije la próxima vez que compro un pantalón seguramente soy talla 0. Pero me lo pedí en talla 0. Llegué a la casa. Me lo probé porque no me lo probé allá. Y no me entraba. Me quedaba muy, muy, muy apretado de las caderas. Y apenas si me cerraba. Entonces dije... Pensaba quedármelo pero dije la verdad no voy a bajar talla 0. O sea si ya soy 3 de 7 que antes era me volví 3. No voy a bajar a 0. Entonces dije no mejor lo voy a cambiar porque si no me siento cómoda pues no me lo voy a poner y no tiene chiste. Entonces ya fuimos lo cambiamos y me pedí este en talla 3. Y este sí dije me lo voy a probar porque pues no sé si me hagan otro cambio y volver a ir y eso. Entonces entré a probármelo y este sí me quedó muy bien. De aquí me quedó bien. De hecho con este tengo una foto en Instagram que no tengo mucho que subir. Por si no han ido a verla vayan a verla y déjenme un comentario. Y nada más tiene un hoyito en la parte de acá porque mi abuelito siempre me hace burla que mis pantalones rotos parece que me mordió el perro. Y otro aquí y pues ya es como corte recto o no sé. Miren. Y en la parte de atrás me gustan así sus bolsas. No sé qué tan cierto sea que este tipo de bolsas hacen que se te vean más pompas según. Pero no sé si es cierto. Que es así como esto hacia arriba. Y las bolsitas del pantalón de aquí son como cerradas y van abiertas según eso así que se te vean más pompas. Pero no sé si sea cierto o no. Pero pues así es este pantalón. Y ya fueron todas. Ah, aparte de eso también compramos un gorrito de los... Bueno, no es gorrito, o un gorrito, no sé cómo se le llame. Una bucket hat. Así se pronuncie. Pero de esas sí les voy a estar dejando una foto por aquí porque pues me la puse. Y no la tengo porque justamente hoy la dejé y la olvidé en casa de mi abuelita. Es reversible, es color blanca, como entre blanca beige. Y en la parte de atrás es como un verde limón. Y también ese me gustó mucho. Como que siempre le había traído ganas y no sabía si me quedaban esos. Pero pues yo me lo compré porque dije me gustó y me voy a poner. Y pues ya, eso fue todo. No fueron muchas cosas como les dije. Pero pues quisimos aprovechar estas ofertas. Y pues nada, déjenme en sus comentarios qué cosita les gustó más. No sé, a mí me gustó muchísimo esta. Bueno, todas me gustaron muchísimo. Pero pues les digo que a esta sí le tengo que buscar un brasier específico. Porque está muy transparente. Yo creo que voy a estar dejando este video hasta aquí para no hacerlo más largo. Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo. Y gracias por llegar hasta el final de este video. Les mando un abrazo. Nos vemos en un próximo video. Las quiero. Bye.